Es importante leer porque te abre la mente a nuevos mundos. Mi lectura favorita es la de la ciencia ficción, entonces creo que eso abre la imaginación y te permite desarrollar y no encerrarte en un cuarto con un televisor, sino darle apertura a tu mente, a volar. He tenido la oportunidad de leer libros ecuatorianos. Creo que hay libros que trascienden y que es importante para nosotros como ecuatorianos conocer de nuestra patria mediante esos libros y conocer los diferentes lugares de nuestra tierra. Mediante esos libros. ¡Siesta! ¡Siesta Z! Todos los lunes por Educa.